Antes de regresar a Occidente y proseguir la historia del arte en Europa, debemos echar al menos una ojeada a lo que acontecía en otras partes del mundo. Resulta interesante ver cómo reaccionaron otras dos grandes religiones ante el problema de las imágenes que tanto se debatió en el espíritu del mundo occidental. La religión de Oriente Medio, que barrió con todo lo que vino antes, en los siglos VII y VIII, fue la religión de los musulmanes. Los musulmanes de Persia, Mesopotamia, Egipto, norte de África y España. Fue más rigurosa aún que el cristianismo en este aspecto, prohibiendo de manera absoluta las imágenes. Pero como al arte no se lo suprime fácilmente, y los artistas de Oriente, a los que no se les permitía representar seres humanos, dejaron correr su imaginación en formas decorativas y lineales, creando la más sutil ornamentación de tracería, lo que hoy llamamos arabesco. Supone una experiencia inolvidable pasear por los jardines y salones de la Alhambra y admirar la inagotable variedad de estos esquemas decorativos. Fuera incluso de los dominios del Islam, el mundo se familiarizó con aquellas invenciones a través de las alfombras orientales. Sus diseños sutiles y la riqueza de sus gamas cromáticas se lo debemos a fin de cuentas a Mahoma, quien alejó del espíritu del artista a los objetos del mundo real para impulsarlo hacia el maravilloso mundo de las líneas y los colores. Algunas variaciones del Islam posteriores fueron menos estrictas en su interpretación del repudio de las imágenes, permitiendo que se representaran figuras siempre y cuando no tuvieran ninguna significación religiosa. Las ilustraciones de novelas, historias y fábulas realizadas en Persia a partir del siglo XIV y también posteriormente en India, bajo el dominio de los musulmanes mogul, muestran cuánto habían aprendido los artistas de esos países de la disciplina que les redujo a dibujar formas lineales. La escena a la luz de la luna en un jardín de una novela persa del siglo XV constituye un ejemplo perfecto de esa maravillosa habilidad. Parece un tapiz que haya adquirido vida en un mundo de cuentos de hadas. En él hay tan escasa ilusión de realidad como en el arte bizantino, incluso menos que éste. Carece de escorzos, no intenta mostrarnos la luz y la sombra ni la estructura del cuerpo. Las figuras y las plantas parecen casi que hayan sido recortadas en papeles de colores para ser distribuidas después sobre la página formando un conjunto perfecto. Pero por ello mismo, las ilustraciones encajan aún mejor en el libro que si el artista se hubiera propuesto crear la ilusión de una escena real. Podemos leer en páginas semejantes casi como leemos en un texto. Es posible seguir con la mirada desde al héroe que se haya en pie con los brazos cruzados en la zona de la derecha hasta la heroína que se acerca a él y dejar que nuestra imaginación vague por el mágico jardín iluminado por la luna sin que nunca por lo demás consigamos integrarnos totalmente en él. La intromisión de la religión en el arte fue aún mayor en China. Sabemos muy poco acerca de los inicios del arte chino, salvo que los hombres de aquel país fueron muy expertos en el arte de fundir el bronce desde épocas muy remotas y que algunas de las vasijas de bronce utilizadas en los templos antiguos se remontan al primer milenio antes de Cristo, habiendo quienes afirman que aún son más antiguas. Nuestras referencias de la pintura y la escultura china, sin embargo, no son tan remotas. En los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a Cristo, los chinos adoptaron costumbres funerarias semejantes a las de los egipcios, existiendo en sus cámaras mortuorias cierto número de escenas que reflejan la vida y los usos de aquellos lejanos días. Los artistas chinos no eran tan aficionados como los egipcios a las formas angulares y rígidas, prefiriendo las curvas sinuosas. Cuando tenían que representar un caballo encabritado, parecían hacerlo de cierto número de formas redondeadas ininterrumpidamente, y lo mismo podemos observar en la escultura china, que parece girar y entrelazarse sin perder su solidez y su firmeza. Algunos de los más importantes maestros chinos parecen haber tenido un criterio acerca del valor del arte, muy parecido al sostenido por el papa Gregorio el Grande. Consideraban el arte como un medio para recordar al pueblo los grandes ejemplos de virtud de las edades doradas del pasado. Uno de los libros, rollo, ilustrados más antiguos que se conservan, consiste en una colección de célebres ejemplos de damas virtuosas, escrito en el estilo de las doctrinas de Confucio. Uno de sus dibujos más notables muestra a un marido acusando injustamente a su esposa, poseyendo toda la nobleza y la dignidad que relacionamos con el arte chino. Es tan claro en sus gestos y disposición como puede esperarse de un cuadro que también se propone introducir una lección en el hogar. Muestra además que el artista chino dominaba ya el difícil arte de representar el movimiento. No hay nada rígido en esta obra china primitiva porque la predilección por las líneas onduladas le da un sentido de movimiento a toda esta pintura. Pero el impulso más importante que el arte chino recibió había de venirle probablemente de otra influencia religiosa, la del budismo. Los monjes y ascetas del círculo de Buda fueron representados en estatuas asombrosamente llenas de vida. Una vez más observamos los trazos curvilíneos de las formas de las orejas, los labios o las mejillas, pero sin que se falseen las formas reales. Únicamente les sirve de conexión entre sí. Advertimos que una obra semejante no es casual, sino que cada cosa está en su sitio contribuyendo al efecto de conjunto. El antiguo principio de las máscaras primitivas es suficiente incluso para una tan adecuada representación del rostro humano. El budismo influyó sobre el arte chino no solamente al proporcionar a los artistas una nueva tarea, sino introduciendo un concepto completamente nuevo respecto a la pintura. Una consideración tal para los logros artísticos como nunca existió en la Grecia antigua o en la Europa anterior a la época del Renacimiento. Los chinos fueron los primeros que no consideraron el arte de pintar como una tarea servil, sino que situaron al pintor al mismo nivel que al inspirado poeta. La religión de Oriente enseñaba que no existía nada tan importante como la bien ordenada meditación. Meditación significa pensamiento profundo. Meditar es pensar y reflexionar acerca de la misma verdad sagrada durante muchas horas. Fijar una idea en el espíritu y contemplarla desde todos los lados sin apartarse de ella. Para los orientales es una especie de ejercicio mental al que acostumbran otorgar más importancia todavía de la que nosotros damos al ejercicio físico o al deporte. Algunos monjes meditaban sobre simples palabras, dándoles vuelta a su mente, sentados días enteros y escuchando el silencio que precede y sigue a la sílaba sagrada. Otros meditaban pensando en cosas naturales, el agua por ejemplo, acerca de lo que podemos aprender de ella que tan humilde cede y sin embargo consume a la sólida roca, cuán clara, fría y fugaz es y da vida al campo sediento y sobre las montañas que siendo recias y señoriales son tan bondadosas que permiten que los árboles crezcan en ellas. Tal vez por ello el arte religioso chino llegó a ser empleado menos para referir las leyendas de Buda y de los maestros chinos o la enseñanza de alguna doctrina en particular como se empleó el arte cristiano en el medioevo que como una ayuda para la práctica de la meditación. De esta manera el arte oriental se dirige más a ser un instrumento para meditar que a propagar escenas que podrían ser de catequización como diríamos en occidente. Artistas devotos empezaron a pintar el agua y las montañas con espíritu irreverente no para enseñar una lección determinada ni para obtener un fin puramente decorativo sino para suministrar puntos de apoyo a un pensamiento profundo. Sus pinturas sobre rollos de seda fueron guardadas en estuches preciosos siendo desarrolladas sólo en momentos apacibles para ser contempladas y meditadas al modo que se abra un libro de poesía y se lee y relee en un hermoso jardín leyendo un poema. Ese es el propósito que anima los más excelentes paisajes chinos desde los siglos XII y XIII. No es fácil para nosotros adaptarnos a este estado de ánimo porque somos, especialmente aquellos que fuimos criados en las ideas occidentales, somos inquietos con poca paciencia, de igual forma que no podemos entender el uso del tiempo de los rituales guaraníes que son rituales que pueden durar días. Pero si contemplamos prolongada y atentamente una pintura como la de la ilustración, tal vez empecemos a experimentar algo del espíritu con que fue realizada así como del elevado fin al que servía. No podemos naturalmente esperar la configuración de un paisaje real. Los artistas chinos no salían al aire libre para situarse frente a algún tema y dibujarlo. Muy por el contrario, incluso aprendían su arte mediante un extraño método de meditación y concentración que empezaba por adiestrarse como pintar pinos, como pintar rocas, como pintar nubes, estudiando no la naturaleza, sino las obras de los maestros famosos. Solamente cuando ya se había adquirido a fondo esta destreza, se ponían en camino y contemplaban la hermosura de la naturaleza para captar el estado de ánimo del paisaje. Al regreso, trataban de recobrar esos estados de ánimo, coordinando sus imágenes de pinos, rocas y nubes, de modo muy semejante a cómo el poeta puede reunir un cierto número de imágenes que se hubieren presentado en su mente durante el curso de un paseo. La ambición de esos maestros chinos era adquirir tal facilidad en el manejo del pincel y de la tinta que pudieran escribir sus visiones mientras se hallaban frescas todavía en su inspiración. Con frecuencia anotaban unas líneas poéticas y realizaban la pintura en el mismo rollo de seda. Los chinos, por lo tanto, consideraban infantil perseguir los detalles de los cuadros y compararlos después con el mundo real. Prefieren encontrar en ello las huellas visibles del entusiasmo del artista. Puede no ser fácil para nosotros apreciar la osadía de esas obras tal como vemos en la ilustración. Consistente tan solo en algunas formas vagas de cumbres montañosas emergiendo de entre las nubes. Pero si tratamos de situarnos en el puesto del pintor y de experimentar algo de lo que él debió sentir ante esas cumbres majestuosas, podemos al menos alcanzar una vaga idea de lo que los chinos valoraban superlativamente en el arte. Más fácil nos resulta a nosotros admirar la misma destreza y concentración en temas más familiares. La pintura de tres peces en un estanque nos da una idea de la paciente observación que debió emplear el artista en el estudio de su sencillo tema, así como la facilidad y maestría con que lo plasmó al ponerse a ejecutar esta obra. Nuevamente observamos cuán aficionados eran los artistas chinos a las curvas y de qué modo podían explotar sus efectos para dar la sensación de movimiento. Las formas no parecen seguir una pauta simétrica, ni siquiera están distribuidas como en las miniaturas persas. Sin embargo, advertimos que el artista las ha equilibrado con pasmosa seguridad. ¿Se pueden contemplar tales imágenes durante mucho tiempo sin aburrirse? Es un experimento que merece la pena intentar. Hay algo maravilloso en esta limitación del arte chino, en esta deliberada sujeción a unos cuantos temas sencillos de la naturaleza, pero casi no hace falta decir que tal concepto de la pintura también tiene sus peligros. Con el paso del tiempo, casi cada tipo de pincelada con el que se podía pintar una caña de bambú o una áspera roca fue conservado y clasificado tradicionalmente. Y fue tan grande la admiración por las obras del pasado que los artistas cada vez se aventuraron menos a confiar en su propia inspiración. Los criterios acerca de la pintura se mantuvieron muy altos a través de los siglos subsiguientes, tanto en China como en Japón, que adoptó las concepciones chinas. Pero el arte se fue convirtiendo cada vez más en una especie de gracioso y primoroso juego que perdió mucho de su interés. Solamente tras un nuevo contacto con las producciones del arte occidental en el siglo XVIII, fue cuando los artistas japoneses se arriesgaron a aplicar los métodos occidentales a temas nuevos. Ya veremos cuán fructíferos resultaron también esos experimentos para Occidente cuando fueron conocidos por primera vez. En nuestro próximo encuentro hablaremos sobre el arte occidental en la Europa de los siglos VI al XI.